Jesús es mi Rey soberano Dejando su trono de gloria Me vino a sacar de la escoria Y yo soy feliz Y yo soy feliz con Él Jesús es mi amigo anhelado Que en sombras o en luz siempre está Paciente y humilde a mi lado Consuelo y alivio me da Por eso contento le sigo Porque Él es mi Rey y mi amigo Y yo soy feliz Y yo soy feliz con Él Señor que pudiera ayudarte Por tanta bondad para mí Me basta servirte y amarte Y en todo entregarme yo a ti Entonces acepta hoy mi vida Que a ti solo queda rendida Y yo soy feliz Y yo soy feliz con Él Y yo soy feliz con Él Y yo soy feliz con Él Y yo soy feliz con Él